No tengo a casa y esto fue lo que ella me exigió Salchicha con huevos me pidió al amanecer Me dejó con la fe, se le quemó el sante La chica decía papito, es huevo en el 23 Salchicha con huevos me pidió al amanecer Me encuentra como un bombo, que su encanto es papiar Darle salchicha con huevos hasta que no quiera más Salchicha con huevos me pidió al amanecer El que se duerme, el que se duerme, se nos lleva la corriente Eso fue lo que me quiso tratar y entender Salchicha con huevos me pidió al amanecer 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 Ramán Salchicha con huevos me pidió al amanecer ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!